Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pinsen, hoy estamos en... bueno, en una liga, en un torneo que es 2 vs 2 y señores, estamos viendo, o vamos a ver una partidaza entre Vortex y Lucifrón, o sea, azul y verde son aliados verde con Rus, Vortex con Mongoles y de rojo está, nada más y nada menos que Marilor de amarillo Visti, ¿vale? Visti con chinos, Marilor con Rus, venga, esperemos que ganen los hermanos totalmente, todo nuestro apoyo es muy importante, no es lo mismo que dar 2-1 que 3-0, aquí es una liga, entonces importa todo y además acabamos de llegar, esto es el destino, acabamos de llegar, justo cuando se ha puesto la partida empieza la partida, se ha puesto interesante, vemos ya la primera intención de los hermanos que va a ser comercial, árbol de la plata, vamos a ver si son capaces de defenderlo, el Rus, que es Lucifrón recordad que tiene murallas muy buenas y vamos a ver, pero parece que también quiere defender, esto es muy sospechoso esto que está haciendo Visti, cerrar por aquí, no sé si querrán comercial también, no lo veo a priori pero mientras ha alargado la partida podría ser, podría ser, señores sois los amos, sois los amos entonces, bueno voy a poner un marcador para que nos sirva de referencia como va y lo veis hermanos y Marilor y Visti, pero realmente eso, realmente es una liga no sé, a ver, ¿hay playoff cuando se acabe la liga? eso debe ser muy interesante, ya sabéis que el 2 vs 2 no es un, no es mi especialidad, me gusta mucho más el 1 vs 1, menos confuso sospechoso si Visti ni hiciera buena idea, totalmente y de nuevo muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias a Badacus por avisarme porque no tenía ni idea yo de este torneo hoy, y nada, pues vamos a estar eso, 3 partidazas y yo, y es lo único que voy a castear hoy, ¿vale? chavales es lo único que voy a castear hoy porque llevo como un mes sin, casteando todos los días y hoy me voy a tomar un pequeñito descanso y salir a la calle, voy a salir a la calle, no me lo creo bueno señores, vamos a ver, aquí van las noticias para Vortex muy buena presión de Marilor, acabo de matarle una, una, Dios santo de mi vida, claro no estoy acostumbrado a ver estos números, 197 de oro Ice Spear, bienvenido al canal, y Alejandro de nuevo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por las superes un sol oh, más malas noticias, claro, no estoy acostumbrado a ver esta cantidad de oro porque el mapa 2 vs 2 es más grande, entonces el más grande da 197 de oro en vez de 140, ¿vale? guau, 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 qué desastre, qué desastre aquí para Vortex, más noticias aunque bueno, quizás lo puede utilizar como una distracción los caballeros de Marilor no están en su sitio están aquí peleando en esta esquina, pero es que luego encima por aquí también tienen más caballeros Marilor en su base es una pesadilla bueno, vamos a ver señores el gran Navadakus, moderador del canal, es el que me ha lo vuelvo a repetir, el que me ha recordado que había esta partida voy a abrir la solicitud de moderadores o sea, a ver si consigo a ver si conseguimos un equipito chulo de gente que quiera echar una mano más en el canal y... porque desde luego la ayuda que me prestáis es enorme vamos a ver esta pelea Marilor contra 2 Marilor contra 2 pierde un caballo, pierde 2 venga, vamos a ver y sigue presionando y todavía Marilor, o sea siendo presionado en su base todavía sigue presionando a Vortix sigue presionando su comercio es increíble, ¿no? como está en todos los sitios y miedo, me da mucho miedo me da Beastie está muy tranquilito no está haciendo nada no está haciendo ruido tiene chinos tiene comida por aquí tiene comida por acá tiene comida eh... mira, aquí está un caballo de Luciferón muy atento eh... mucho peligro o sea, mucho cuidado que es muy peligroso el chino sobre todo si se le deja crecer y me llama la atención como Marilor está carreando la partida para el equipo de Marilor Beastie está carreando absolutamente la partida eh... increíble 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 vamos a ver es verdad que es el último en puntuación quizás le está afectando ¿no? es normal enfrentarse a 2 pero bueno ahora le toca el turno de sufrir a nuestro amigo Beastie pero ¿cuál es el problema? está muy bien preparado o sea... tiene aquí los dos centros urbanos es casi imposible entrar tiene la barbacana tiene un montón de lanceros pero se cuela se cuela nuestro amigo eh... tu 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 nuestro amigo español Luciferón a ver si le hace pupa no tiene textiles pero sí que tiene 15 lanceros nooo le ha atrapado tío es muy difícil es muy difícil el Beastie juega muy bien defensivamente y los chinos son una de las mejores civilizaciones defensivas ¿no? fijaos no es que es casi imposible atravesar puedes atravesar la barbacana un centro urbano otro pero tus tropas quedan muy dañadas y luego ya si encima tiene tropas para defenderse apaga y dámonos no puede hacer nada aquí Vortex con estas tropas muy buenas JaviVac ¿qué tal? ¿cómo estamos señores? bienvenidos todos un gran placer teneros aquí venga vamos a ver voy a cambiar el título del streaming Vortex y Lucy versus llega justo a tiempo versus Marine y Beastie llega justo a tiempo señor señor teniente porque ahora es cuando se está poniendo la cosa interesante de nuevo Lucy Fromm pierde las tropas vamos a hacer un repaso para el señor teniente mira señor teniente está aquí el objetivo principal de Vortex y Lucifrón es comerciar que lo está está sufriendo mucho ha perdido muchísimas mulas de hecho ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4 un poco más 5 en el minuto 12 de la partida eso es nada eso es prácticamente nada han intentado presionar un poco a Marine Lord que es Rush pero la verdad es que el equipo de Marine Lord Beastie está muy bien está muy bien la puntuación nos dice que van todos iguales saludos pero yo creo yo veo mejor a largo plazo a un chino como es vamos a comparar el número de aldeanos ¿vale? Beastie 59 Marine Lord 41 Lucifrón 45 Vortex 48 o sea ya vemos que Beastie está boomeando muy bien tiene más aldeanos que nadie y fijaos nos va a pasar a tercera edad mientras el resto de gente se queda en segunda edad lo dicho Vortex y Lucifrón intentando presionar pero no tienen no tienen un gran ejército vamos a ver menos mal Lucifrón ha llegado a castillos vale entonces la partida está súper interesante un Lucifrón que ha llegado a castillos Lucifrón tiene Rush Rush Mongoles contra Rush Chinos a largo plazo creo que es mejor Chinos que Mongoles así que tienen que hacer Pupa ya muy bien han llegado los hermanos tienen que aprovechar esta ventaja de que han llegado un poquito antes actualizar las unidades nada pero al final están llegando al mismo tiempo es Marilor el único vamos a ver Marilor es el que está atascado en segunda edad necesitan acabar con Marilor esta es la oportunidad ahora o nunca o acaban con Marilor ahora o nada no fernosocial estamos tan pronto bueno te podía decir que por este torneo pero la verdad es que ha sido una serie de coincidencias y nada vamos a cubrir dije que hoy hoy no iba a haber directo pero bueno vamos a cubrir estas tres partidas y en cuanto acaben las tres partidas pues ya sí que sí que cerraremos streaming pero bueno la ocasión lo merece fijaos que todavía Marilor que pesadilla pesadilla Marilor no te deja tranquilo no te deja no te deja respirar muy mal Vortex con el Kurultai en la base Vortex adelanta el Kurultai necesitas el Kurultai para hacer daño a Marilor necesitas el Kurultai vemos un punto azul aquí en el mapa nada está vigilando simplemente controlando esa reliquia y el punto verde que había aquí desapareció ya se le está acabando la comida a Bistin bueno todavía tiene unas vallas el chino muere del éxito hay un momento en el que el chino se le acaba la comida y o tiene madera suficiente para transicionar a granjas o lo pasan muy mal bueno caballeros de tercera esqueros de segunda todavía lanceros de segunda Vortex que pasa Vortex que pasa vale me acabo de dar cuenta de una cosa voy a intentar solucionarla venga vamos 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 tenemos peleita pero que pasa Haise muy buenas claro 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 calla pero por qué te chivas Mr. Haise por qué te chivas un segundito señores que esto se soluciona rápido o luego lo solucionamos luego lo solucionamos vamos a ver qué ocurre por aquí hay una gran pelea caballeros contra caballeros verdes contra azules también hay algún caballero aquí mongol despedido del caballero mongol que ya va a desaparecer tal y como lo conocemos va a cambiar va a dejar de existir muy bien los arqueros ya han mejorado esto mola mucho más vemos los puntos Marilor se ha quedado muy atrás Marilor está en segunda edad Marilor está muy débil necesitan acabar con Marilor necesitan acabar con Marilor ya necesitan que no respire Marilor sigue presionando sigue presionando es que Marilor se ha propuesto muy difícil el papel de Marilor o sea por un lado ha tenido que acabar con el con el comercio de todo el rato con el comercio mongol por otro lado se ha tenido que defender ¡WOW! ¡Qué buena! vaya atrapada vaya atrapada pierde aquí 6, 7, 8 aldeanos recordad que no tiene tantos tiene 35 aldeanos o sea que acaba de perder una cuarta parte de aldeanos ahí le siguen presionando Beastie, Beastie ¿dónde estás Beastie? abandonando a tu amigo ¿dónde estás Beastie? ¡Oh! se le ha colado se le ha colado Lucifrón con 3 caballeros le está haciendo una muy buena y os lo he dicho os lo he avisado el chino es muy poderoso pero el chino tiene un momento un punto débil cuando se le acaba la comida no tiene comida tiene que transicionar a las granjas no puede no puede no tiene madera en este caso no tiene seguridad le están presionando le siguen presionando por toda la base y mientras tanto también presionando bueno han acabado con la economía de Madrid Lord le han destrozado la economía le han destrozado a los aldeanos que tenían la madera que tenían el oro ahora van a por Beastie Beastie este era el momento si la han acertado han sabido exactamente en qué momento atacar si hubieran esperado 2, 3, 4, 5 minutos lo suficiente para que el chino pusiera sus granjas el chino era imparable el chino recordad que iba número 1 el chino tenía ya casi 100 aldeanos el chino iba a reventar pero han sabido bloquearle justo a tiempo han sabido bloquearle justo a tiempo el chino ahora mira, mira, mira Dios nido de abejas no es lo mismo pillar a este nido de abejas solo que a este nido de abejas con 20 lanceros delante y 10 ballesteros detrás timing perfecto no sé si lo tenían estudiado o no pero han hecho un timing perfecto han sabido en qué momento tenían que presionar en qué segundo les ha ido fenomenal tenía mis dudas tenía mis dudas porque estaba viendo cómo se escapaba el chino me daba mucho miedo que se entretuviesen intentando acabar con Marilor que Marilor sobreviviese y muy buena partida muy buena partida es decir que no habría apostado todo todo lo que tenía por por Marilor por por Vortex y Lucifrón pero acaban de triunfar acaban de triunfar muy buena empezamos muy bien empiezan muy bien los hermanos